¡Oh! ¡Dami no se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Dami no se va! ¡Oh! ¡Dami no se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Dami no se va! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dami no se va! ¡No se va! La vida se va, que la vida se va, que la vida se va. La vida se va.